Un fuerte de caballero, el porciento traficante Esa noche me la rifo, la suerte voy a jugarme Pa'l intercambio de drogas, cargomidos celulares Hay que darle como venga, la certeza voy a rifarme Y entre los cerros y pinos, hay campamento de hierba Y los empaquetadores, alisa la compra y venta Gómedos y rapaderos, que no se escapen de América La chiva y la habana, siempre dejan buena fe Ok, está jugando, está jugando, le damos el blanco Ahí está, confiando Preparando los mandados Vivo la vida mi obviosa Polito lororacuch, el migar alto unas colas Y si cae el bajador, cincuenta cartuchos sopa Un padre prenderá en serio, va a traficar con las sillas Y esa orden de aprensión, estaba quemando chivas Con gasolina, el senón, también el rey no oliva Con compadres como el grande, con diez kilos de la fina La gente con mucho gusto que pare Luego está toda la gente de Guadalajara ¡Yogui! ¡Siento! ¡Aquadón! Con fuerte de caballero, brujo de arranque ¡Ay no más!